En rueda de prensa este martes, abogados representantes de los ahorrantes de la empresa MUNE SRL en esta ciudad de San Francisco de Macorís informaron a la colectividad la real situación de fraude existente, asegurando la empresa se repartía el dinero sin medir consecuencias. Para dar una respuesta al plan que ha diseñado la empresa MUNE SRL, principalmente, vamos a llamarlo así, sus gerentes, con la idea de defraudar los depósitos que tienen los ciudadanos en esa empresa. Un plan que comenzó y todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís y en gran medida del país vieron cómo la empresa comenzó a manifestar que le iban a cumplir con el pago de todos sus ahorros a las personas que tenían dinero depositado. Se convocaron dos ruedas de prensa, una en un canal del cable Telenor de esta ciudad, en la que voceros de la empresa le aseguraban a las personas que le iban en los próximos días a pagar su dinero, tanto intereses como sus capitales. Y el plan comenzó a diseñarse con una estrategia de presentar un supuesto fraude que había cometido el gerente en esta ciudad y el cajero de la misma. Y que por esa razón ellos iban a iniciar una auditoría a los fines de determinar la situación de lo que había sido el fraude que ellos habían denunciado, habían sido víctimas. ¿Y qué ocurre? Que ese fraude que Mune dice fue lo que comenzó a generarle la crisis. Mune, apenas llega a unos 10 millones de pesos, supuestamente. ¿Pero qué ocurre? Que cuando le están diciendo eso a los ahorrantes de Mune, contrario a esa situación, van depositando un procedimiento para solicitar un proceso de reestructuración de la empresa. ¿Pero qué presentan en esa solicitud? Un estado de situación en el cual el último estado al engorde a mayo del año 2019, es decir, apenas unos tres meses. En ese estado de situación, Mune establece que tiene como activo circulante 1.354.000, 1.354.000, 417.000 pesos, 1.354.000, 417.592 pesos con 65 centavos. Y un total de activos, incluyendo los locales que tienen, conjuntamente con esa suma, de 1.726.307.619 pesos con 89 centavos. Pero en ese mismo estado de situación, plantean la existencia de un pasivo circulante, un total de deuda que dice tener la empresa, de 2.570.671.277 pesos con 26 centavos. Estamos hablando de que la empresa ha dicho que de manera financiera prácticamente desapareció y está pidiendo una reestructuración. Agrega el abogado Francisco Francisco, que pretenden engañar a los ahorrantes con la supuesta reestructuración, pero que ya han accionado para frenar las pretensiones, de manera que estarán sometiendo penalmente a los responsables. ¿Dónde está ese dinero? Peor aún, dentro de los estados de situación que la empresa ha presentado, presenta que ellos se han prestado, entre gerentes, socios y empleados, 279 millones de pesos. Esto en contradicción y violación de sus propias normas estatutarias que fueron depositadas conjuntamente con esos documentos en la décima Cámara Civil del Distrito Nacional, ocurre que esos estatutos prohíben que entre los gerentes y los empleados se hagan préstamos de los recursos de la empresa. ¿Y qué ocurre? Nosotros apenas tenemos 149 personas representando hasta ahora, 149 personas. Y de esas 149 personas, solamente esas tienen más de 500 millones de pesos depositados en la empresa. ¿Qué estaba pasando con el dinero de los ahorrantes? Si no fueron declaradas pérdidas y aparece un pasivo de más de 2 mil millones de pesos. Entonces comenzamos a encontrar respuestas en los estudios que estamos haciendo de los documentos que ellos han depositado. Se estaban repartiendo el dinero. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!